Exactamente, Ricardo. Muy buenos días nuevamente. Viajamos hacia el departamento de San Martín, en donde estamos ubicados en este momento, en Tribunales de San Martín, en el cuarto piso donde funciona la segunda Cámara del Crimen. Aquí va a comenzar este juicio al ex intendente de Santa Rosa, un intendente que gobernó la comuna durante una década, casi una década. Está, como ustedes pueden ver en imágenes, aquí ya con sus abogados. Carlos se ha hecho presente desde temprano, 8.30. Vamos a hablar con su abogado defensor, su nombre es Carlos Moyano. Le vamos a preguntar primero y principal sobre esta presentación que tienen que realizar en el día de hoy. Bueno, ¿cuáles son sus fundamentos? ¿En qué se van a basar? Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Son cuatro causas, en realidad, son distintos fundamentos. Se inicia el debate oral y público hoy. Son causas, está el estacionamiento de la salada, que es una causa por un delito que se llama con sus concusión o exacciones ilegales. En esa causa, o sea, lo que se va a determinar es que no hubo ningún tipo de acuerdo, o sea, eso fue una donación para las entidades públicas que benefició... Dicen que eran donaciones para clubes. Clubes, escuelas, chicos enfermos que se operó con esa plata, o sea, hay decenas de instituciones beneficiadas con la recaudación de esa plata de estacionamiento. Sin embargo, la expareja de Salgado dio en un comunicado, en una declaración, que ese dinero llegaba en cajas de zapatos a su vivienda. Sí, sí, ha dicho muchas cosas, entre otras, también con una psicóloga en la violencia ajeno, que ya tuvimos un juicio, acordemos que estaban peleados ante el resto, también decía que no tenían un peso y que tenían que orinar en la viña. O sea, por un lado tenía cajas de dinero repletas en la casa, y por otro lado tenía que orinar en la viña. La viña, la verdad es que nunca, ni la única propiedad que compró la familia de Salgado al Padre fue dos hectáreas de campo de 80 mil pesos, y acá estamos hablando de decenas, millones de pesos, y nunca al día de hoy Salgado vive en una calle de tierra con los padres dignamente, pero vive en la casa de los padres, no es una persona que se enriqueció en la función pública. Ustedes dicen que no hizo ese dinero antes, o sea, el dinero no lo hizo antes de que estuviera la salada, digamos, con la salada. Es que no hay dinero, no es que lo hizo antes, no tiene dinero Salgado y por hoy es obrero de viña, o sea, trabaja en el campo, en estas pocas hectáreas que tiene la familia desde antes, y estas dos hectáreas nuevas que se compraron, se compran con dos sueldos municipales, esas dos hectáreas, estamos hablando de dos hectáreas en Santa Rosa, ¿no es cierto? También la presunta malversación de fondos por la construcción de una planta de alimentos para ganado. Sí, esa es otra de las causas, claro que Salgado en su momento se opuso a que se construyera, y también se opuso, porque lo decía en el convenio, debía construirse en un predio fiscal, y se quería, el Iscamén quería construir un predio privado que no estaba donado, entonces lo que hizo Salgado no es que no hizo la planta, se hizo, se construyó, está en la puerta ahí en la entrada de Santa Rosa. ¿Tiene papeles para demostrarlo? Está, todo presenta en la foto, no, está, aparte, por suerte, está sobre la ruta 7, se ve hasta la vista, la construcción, la discusión de eso es que el Iscamén no está conforme, entonces se destinaron los fondos, en vez de hacerlo en el lugar que quería el Iscamén, se hizo en otro lugar, ese es el delito, no es que no se hizo la obra, la obra está hecha. Y por otro lado, abogado, la emisión de facturas truchas por millones de pesos a un lubricentro que no era proveedor de la comuna. Sí, esta es hasta, podríamos decir, hasta graciosa, ¿por qué? Porque es el tesorero el que autoriza el pago a un auxiliar, que ni siquiera es director, por decir, no, a mí me manda Salgado a cobrar esto y me lo tiene que pagar, entonces lo que hace el tesorero es emitir los cheques, las órdenes de pago, nunca consulta a Salgado y lo paga así directamente a esta persona, eso es lo que dice el tesorero, la persona va y quiere cobrar los cheques y no los puede cobrar, ¿por qué? Porque no había plata en las cuentas. ¿Y quién sabía que no había plata en las cuentas? Y el primero que sabe es Salgado, o sea, quiso estafar a la comuna para enriquecerse con plata que no existe, o sea, hizo emitir cheques para no cobrarlo, es algo hasta que causa la gracia. Usted es abogado defensor del ex intendente de Santa Rosa, ¿cómo se encuentra él hoy en día? Si bien lo podemos ver en imágenes, ¿cómo está? No, a ver, es una situación muy difícil, se están barajando muchas posibilidades acá y hay muchas cuestiones políticas de por medio. Hace una semana o dos semanas atrás se habló de que había un acuerdo por la impunidad de Salgado, salieron varias notas periodísticas, a cambio de que preste el acuerdo una parte del peronismo para ampliar la corte. Esto no sucedió, lo que me lleva a pensar, o a él tiene el miedo de que sea al revés, que ahora quieran tomar represalia porque no sucedió lo del aumento de la corte, y después hay varias cuestiones de que están dando vueltas en los medios periodísticos que son bastante conflictivas o graves, y tengo, o sea, él tiene el temor de que se lo use el chico pateorio para tapar todo el tema de las tarifas, el fracking, todo lo que está ahora dando vueltas, que sea él el pato de la boda, digamos. Perfecto, abogado, muchas gracias. De nada, hasta luego. Bueno, la palabra del abogado Carlos Moyano, abogado entonces, defensor de Sergio Salgado, el ex intendente de Santa Rosa, que ya está aquí en tribunales de San Martín, va a ser citado aquí en la segunda cámara del crimen, en el cuarto piso de este departamento en donde estamos ubicados. Por supuesto, estaremos al tanto de la información tras estas horas y cuando pasen las horas, obviamente, Ricardo. Muy bien.